Por aire y tierra la policía llegó hasta la vereda Ancón de Copacabana, Antioquia, para capturar a Luis Fernando Betancur Otálvaro, conocido con el alias de Piolo, uno de los delincuentes del cartel de los más buscados de Bello. Venía realizando actividades criminales, principalmente ordenando temas de homicidio, de tráfico de estupefacientes, de extorsión, de desplazamiento forzado y todo lo que tiene que ver con la confrontación que se viene presentando en el municipio de Bello, en ciertos barrios que tenemos determinado. Alias Piolo llevaba 20 años en su accionar delictivo. Era uno de los cabecillas de la banda criminal Los Mesa de Bello. Justamente en ese municipio no cesa la violencia. Tres personas fueron asesinadas en las últimas horas, entre ellas un hombre que al parecer es una víctima inocente. Si observamos por la misma procedencia del joven que fue asesinado por el mismo modus operandi y utilizado por el delincuente que lo asesinaron, estamos haciendo una investigación para poder esclarecer, pero no lo tenemos ligado mucho a la confrontación que se está presentando ya en el sector de Niquía y otros barrios del municipio de Bello. Con estos tres homicidios ya son 88 las muertes violentas que sacuden al municipio de Bello.